Hola a todos y bienvenidos a este espacio tan especial dedicado a chicas. Soy Ana y soy psicóloga y entrenadora personal y queremos a través de este espacio junto con Más Músculo, como siempre, ofreceros algo diferente a todas las chicas. En este canal, en Mismo Más Músculo, podéis encontrar todos los chicos consejos sobre cómo alimentaros, cómo llegar a conseguir un ejercicio, cómo entrenar, cómo planificaros, pero ¿y las chicas? ¿Qué pasa con las chicas? Pues para eso estoy yo aquí. Las chicas respondemos físicamente, metabólicamente y en cuanto a alimentación de manera diferente a los chicos. ¿Y dónde podéis encontrar consejos sobre qué tomar, cómo alimentarnos, cómo entrenar? ¿Dónde lo encontramos? A través de este canal. Quiero que sea un canal en colaboración total con vosotras, donde podáis preguntarme en todo momento múltiples dudas, consejos que queráis saber de alimentación, de entrenamiento y de suplementación siempre de la mano de Más Músculo. Espero vuestra colaboración y espero que os guste todo lo que vais a encontrar en este canal que hemos creado con muchísima ilusión. Os espero en los siguientes vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!